¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, he retomado la pequeña mandala que es de 20 centímetros y ahora voy a hacer el corte del pétalo cerrado que previamente tomé con un acetato y tengo una serie de azulejos de gamas de colores entre un cremita, uno medio con textura y este. Les cuento que estos azulejos los he comprado, ya voy a hacer después un video con respecto a los azulejos a la hora de elegirlos dónde comprar. Estos los compré, encontré por Marketplace, ponen en la lupita azulejos y en la Ferrere, kilómetro 27, yo vivo en Casanova y están a 50 pesos cada una. Ya hace varios meses, ya fui varias veces, creo que algunos son San Lorenzo y han salido bastante buenos, bastante buenos por 50 pesos y bueno, después les voy a también recomendar los de Ramos Mejía, Víctor Azulejos, los fabrica él y también son de muy buena calidad. Después les voy a mostrar que los de Víctor Azulejos tienen como un cuadriculado abajo, bueno, así que voy a, acá tengo el molde, así que bueno, voy a cortar y después les sigo indicando. Yo los cortes los realizo en forma parada, bueno, acá marqué en el azulejo, seleccioné este y lo que voy a pasar es muy, muy por encima de la línea o un milímetro, un poquito más adentro. Así que una vez que puse el molde sobre el azulejo, primero corto así y después voy a tener lugar para poner otro molde del pétalo cerrado que va a ir en la mandala. Bueno, primero corté así a lo largo y ahora voy a separar esta porción. Lubricado, el cortante, yo lo hago de parada porque uno de parada tiene más fuerza. Unos pequeños golpecitos. Voy a utilizar esta, si no puedo uso la otra, la que separa el corte. Ahí está, bueno, ahí me quedó esto, así que ahora otra vez cortante, lubrico. Voy a empezar por acá. A ver si lo ven ahí. Bien sobre la línea. Y separó una parte y ahora vamos a la otra parte. Está bien que haga así. Vamos a ver de este lado. Estos son azulejos bastante buenos. No hacen envíos, ¿eh? Hay que ir personalmente. Ahí está. Ahí les muestro y ahora falta acá y acá. Bueno, ahora cuando tenga el corte les muestro nuevamente. Bueno, seguimos. No se olviden, lubricar siempre el cortante. No en cada corte, pero seguido. Bueno, ahí está. Acá después se puede lijar bien, pero esto, ven que acá no es necesario lijar. ¿Se acuerdan que yo había hecho el molde con acetato? Bueno, entonces ahora lo coloco ahí. Bueno. Ahí tiene. Bueno, espero que se animen. Miren qué lindo que queda. Bueno, y ahora tengo, ya les mostré hace un rato la paleta de colores. Así que este me encantó porque tiene como una textura. A ver si lo ven bien ahí. Bueno, les mando un beso y nos vemos próximamente. Si Dios quiere.